Prefiero que las hostias me las traiga el tiempo Si supiese heridas por pasar, viviría con miedo Imagina todas las rajas que tendrás en cuerpo Me lo planteo como todo, un chico despierto Ya no sé cómo hacer pa' estar más contento Parece la llama en mi cora, no la apaga el viento Incandescencia como desde críos en el tempo Asqueado del guarda igual salgo un poco violento Hace tiempo no tengo na' que guardar los huevos Solo pa' sacar que mucho hay que me muerdo Que ahora todo el mundo se ofende por par de versos Que si no comparten la idea ya te quieren muerto No soy como ellos, no me arma de destrucción masiva Hablo de mi rabia prima, hablo de mi ruina No me toques la polla, te vas con corrección activa Ya lo sabes tía, que le den al policía Con la capucha puesta parezco un pijo, eso es cierto Pero si me la quito el punky que te da el directo Te vas pa'l suelo y te sarja el resto Sea lo que sea, menos sin lamento Que de eso ya llevo ahorrado un buen trecho Lo demuestra en cada tema y en cada texto Cantando con el alma rota lo que dice el pecho Callando como un muerto y comiendo techo Soy muy consciente, no me acerco a lo perfecto Lo dice el chapa un día, fuimos fruto del abstracto Por eso aprendí de mis fallos y me retracto Igual tú deberías autocriticar tus actos Me rayo pensando en nada y pensando en todo Sacando mi mierda como Jorge con el choro Nevado con birritas, escuchando pibes chorros Una noche de pinturillas macabros en el trono Un chaval cualquiera que por el día sueña Que sacó la droga y se quedó con Bosca en riñonera Que dejo atrás las liadas y las delincuencias Pero que te pinta la cara si le da la vena Con un tema a la semana y me parece poco No consigo sacar la mierda que hay en el coco Cambiando ritmos y cambiando el tono Aún así siempre me parece que suena flojo Mi nombre siempre en boca de sabios No es la de tu grupo vaya panda de toyacos Que si digo que a mis rimas ya les hago ascos Imagínate a las tuyas que se basan en los tacos Otra puta más que sale en mi vida Menos mal que ya aprendí de la del primer día Que da igual lo que hayan hecho todas esas artías Ninguna se merece ni una sola de mis putas rimas De tal palo tal astilla me dijo ese tonto Mis temas son astillas de este palo roto Son la representación de mi alma trozos Pero saliendo a los corbutos Primo anti todo Primo anti todo perro Hijo de puta ya Vamos cabrón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.